Encuentro informa. Tras ello, logran detenerlos. Hubo quien alentó al resto de la población a que tenían que ser castigados severamente. Normalistas la volvieron a aplicar allá en la caseta de Huitzo, los de Oaxaca y los de Ayotzinapa, Guerrero. La mañana de este martes llegaron hasta la caseta de peaje, donde impusieron de nueva cuenta su ley. Retiraron a los empleados de las casetas, ellos cobraron. En franco reto a las autoridades, los normalistas volvieron a tomar esta caseta de cobro. Ayer habían sido detenidas de alguna manera 34 personas, habían varios menores de edad. Elementos del ejército detuvieron en el arranque de esta semana a 18 personas presuntamente integrantes de un grupo armado con cuatro armas calibre R-15 y granadas de fragmentación en la localidad de San Bartolo, Tuxtepec. Así, el representante del sector empresarial en aquel municipio señaló que existe una grave crisis económica marcada por la ausencia de pobladores de municipios vecinos que evitan llegar a Tuxtepec para realizar sus compras o realizar actividades de esparcimiento. Los pobladores de San Sebastián, Río Dulce y Matlán señalan que José Quirós Cortés está intentando someter al pueblo a través de diversos mecanismos con la intención de quedarse con los recursos que les corresponden. Señalaron también que mediante la violencia y amenazas genera despojos, condiciona los servicios y se enriquece con la explotación de los recursos naturales. Incluso ya impidió que dos personas fueran enterradas en la localidad, ya que solicitó a sus familiares una cuota de 10 mil pesos. Encuentro informó